Recordar que el HTC Sensation, solo con Haciendo Así, nos lleva las siete pantallas de inicio. Podemos elegir en cada una lo que podemos poner como lo mal usemos. También recordar que nuestro HTC Sensation y cualquier HTC tiene la pantalla de inicio como un escritorio. Podemos eliminar lo que no vayamos a utilizar habitualmente y luego lo encontramos dentro del teléfono. Para volverlo a sacar solo es pulsar y sale.